Hola, soy Yaka Torres y esto es El Continental. Y regresamos con un vídeo sobre coleccionismo. Hace muy poco hicimos un especial sobre villanos y villanas del cine y un directo también muy bien acompañado sobre villanos y villanas. Con la cuadrilla del Titán y con Frank McLean. Dos canales de categoría. A quien le gusta el cine, que no pierda el tiempo y se suscriba. Bueno, pues dicho esto, hicimos un directo, hicimos el especial y al final del tercer capítulo del especial, pues dije cuáles eran mis villanos favoritos. Y ahí entró Bill el carnicero de Guns of New York. Entró Darth Vader. Entró el Joker de Hell Ledger. Entró Peter Lorre en Ember Vampiro de Dusseldorf. Y Robert Mitchum por la noche del cazador. Pues hoy voy a mostrar mi colección, las películas que tengo en Blu-ray y 4K. Por lo tanto, Guns of New York no entraría porque aún no la tengo en harta definición. Así que voy a mostrar las películas que tengo sobre estos personajes. Así que espero que os guste. Y vamos a comenzar por donde hay que empezar. Siempre hay que empezar por el comienzo. Y aquí está. Este es el comienzo, la primera película. M. El vampiro de Dusseldorf. Película, la primera película hablada del director Fritz Lang. Que también tenemos un especial sobre Fritz Lang. A quien le guste o le interese es el director. Tenemos unos especiales que fueron maravillosos. La verdad es que creo que funcionaron bastante bien y tuvieron un buen resultado. Pues aquí tenemos esta película. Aquí un gran villano, una interpretación por Peter Lorre impresionante con una atmósfera, una fotografía y expresionismo alemán, cine negro, un blanco y negro impresionante. Y tenemos unos constantes que son maravillosos. Esto es cine en mayúsculas. M. El vampiro de Dusseldorf. Y tenemos versión alemana restaurada. Extra. Asesinos entre nosotros. El verdadero vampiro de Dusseldorf. Galería, filmografía, ficha. Y en DVD, eso era en Blu-ray. Y en DVD, tenemos versión rodada en inglés. Extras. M y M. Las dos versiones. Y aquí tenemos esto. Una maravilla. La verdad es que es una edición bastante completita. Y una maravilla en todos sus aspectos. Le sigue otro villano que es totalmente lo opuesto. Aquí vemos a un villano con cara de gilipollas y aspectos para nada peligrosos. Pero aquí nos encontramos totalmente lo opuesto. La noche del cazador. Una interpretación sublime. Otro blanco y negro. Impresionante. Con esos contrastes que son increíbles. Es que eso sí que lo comparten estas dos. El blanco y negro que tienen estas dos obras son de los mejores blancos y negros que te pueden encontrar en la historia del cine. Increíble. Impresionante. Una fotografía de diez. De diez. Pero ahora estamos con esta. Una interpretación. Un cuento muy oscuro. Un personaje totalmente perturbado que te dejará sin dormir. Aquí tenemos a un Robert Mitchell que está maravilloso en todos sus aspectos. Y además mira, mira, mira que imagen. Mira que imagen. Ahí está Robert Mitchell a punto de acuchillar a un niño. Una película impresionante. Aquí tenemos también, esto es súper típico, lo de las manitas. Un peliculón. Un peliculón impresionante. Aquí tenemos el interior. Quien no lo haya visto, que no se la pierda. Es la única película que ha dirigido Charles Lawton y sinceramente solamente que con esta obra se convirtió en un gran director. Porque esto es cine en mayúscula. Esto es una obra maestra. Y tengo que reconocer que yo la primera vez que la vi, el primer contacto, no le cogería el punto. Error mío totalmente. Esto es una maravilla en todos sus aspectos. Este es el comienzo de los villanos del coleccionismo que voy a enseñar. Porque ahora vamos a ir al Joker. Y sí, tenemos esta interpretación y tenemos esta película que es maravillosa. Pero ya conté que aquí no tenemos al Joker como villano que conocemos. Aquí tenemos a un enfermo mental, a un perturbado. Alguien que se está convirtiendo en lo que ya conocíamos. En lo que ya tenemos en otras películas. Por lo tanto, como villano, me quedo con otro Joker. Y sí, también tenemos esto. Que aquí tenemos a un Joker ya villano, pero villano en mayúscula. Y un Joker que es maravilloso, interpretado por Jack Nicholson. Pero después llegó otro Joker y lo superó. Porque este Joker, siendo maravilloso en todos sus aspectos. Así que es verdad que al lado del Joker de Hell Leigher, se queda... Para mí se queda como en un cine más familiar. En un villano como menos oscuro, menos perturbado. Un villano más asequible, un villano más gamberro que psicópata. Que así sí lo vemos en la de Hell Leigher. Aún así, de verdad, un villano espectacular. Desde Jack Nicholson, el Joker de Jack Nicholson espectacular. Pero después vino esto. Aquí tenemos las tres películas. ¿Vale? Una edición que está bastante bien. Pero tengo que decir la verdad. La trilogía de Christopher Nolan de Batman en Blu-ray no es su mejor apartado. No es la mejor edición que sacaron. Y no por extra, por contenido, sino por el apartado visual. Se podría haber hecho mucho mejor. Muchísimo mejor. Aquí tenemos, mira, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco discos. O sea, esto está cargadito de extras. Documentales, trailers, escenas eliminadas, entrevistas. Aquí hay de todo, de todo. Pero en 4K gana muchísimo, pero muchísimo. Y vi con unas ediciones que son maravillosas. Pero maravillosas en todos sus aspectos. Y hablo de estas ediciones. Impresionante. El grosor. El tacto, la calidad. Cómo se ven. Increíble. Increíble. Vamos a enseñar. Vamos a ir al meollo donde tenemos que ir. Y la que tenemos que enseñar hoy es esta. Hoy toca esta. Mirad qué portada. Vamos a sacarla. Ya enseñaremos todas bien, fuera de su plastiquito. Pero eso lo haremos en un especial de Batman o un especial de cómic de superhéroes. Patatín, patatán. Ya veremos. Pero hoy, ya que estamos hablando del Joker de Hell Leather. Solamente enseñaremos bien esta. Y la portada. Solamente la portada ya. Mira. Me parece que es maravillosa. Un maquillaje que nada tiene que ver con el de Jack Nicholson. Una interpretación. La verdad es que los dos están muy bien. Pero una interpretación que se aleja muchísimo. Aquí ya vemos a un asesino. Aquí ya vemos a un perturbado, a un psicópata. A una persona que tiene la cabeza totalmente destrozada. Y lo único que quiere es mirar. Aquí es que no se puede ver. Ahí veis el logo de Batman. Es totalmente fino, elegante. Y tengo que decir que esta edición tiene un tacto gomoso. La caja tiene un tacto gomoso. Y la verdad es que me parece que es de las mejores ediciones. Me encanta. Me encanta esta edición. Me encanta. Me flipa. Ni Steelbook, ni Digibook clásico, ni nada. Esto es una maravilla. El tacto, el diseño, la elegancia. Fino. No está para nada cargado. Y para Majinri, cada película te trae tres discos, ¿vale? Aquí tiene dos y aquí tiene uno. Aquí tiene dos y aquí tiene uno. Y aquí hay un librito. Mira. Maravilloso. Maravilloso. Una edición súper, súper, súper currada. Súper cuidada. Y eso. Sobre todo lo más importante. Que aquí sí se ve. Como se debería haber visto en Blu-ray. Y no me refiero a calidad. Que es el doble. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del color de la película. Del tono de la película. Que en el Blu-ray tiene algo que me chirría. Algo que no me convence. Sin embargo, cuando la vi en 4K. Me pareció que sí. Que estaba. Estaba como tenía que estar. Estaba como yo la recuerdo que la vi en el cine. Es impresionante. Para mí es el mejor Joker. Y la mejor película de Batman. Impresionante. Y ahora sí. Le toca el turno. Al mayor villano de la historia del cine. Bajo mi punto de vista. Al que cautivó generación. Al que solamente. Con escuchar un poco. De esa música. Ya te lo imagina andando. Y te lo imagina con esa capa negra. Con ese traje negro. Ese casco negro. Y ese sable de luz. Y hablamos del gran Darth Vader. Y sí. En esta cajita. Está lo mejor de Star Wars. Y también está de lo peor de Star Wars. Aquí. Aún así. A mí sinceramente. Toda la saga entera. Y lo que rodea. Me parece entretenido. Cuanto menos. Todo. Lo digo. Todo. Aquí. Esto es una maravilla. En todos sus aspectos. Aquí tenemos. Las tres originales. Las grandes. Las mejores. Aquí tenemos la trilogía. De George Lucas. De capítulo 1, 2 y 3. Que te cuenta el inicio. Y la creación de Darth Vader. Por lo tanto. Aquí está. La vida. De Darth Vader. Y si abrimos esto. Lo primero que vemos. Un pequeño libretito. Es finito. Pero. Mirad. Un libretito. La verdad es que está bastante bien. Y se agradece. Esta. Esta saga. Se merece. Ediciones así. Mirad. Mirad. Y aquí tenemos. A todo. Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. 4. 5. Y hasta 6. Con sus extras. Correspondientes. Bien cuidado. Bien sujeto. Una maravilla de edición. Ya si hay que ediciones que han salido nuevas. Steelbook. Sinceramente. Yo. Me quedo con esta edición. Y la caja me parece. Súper elegante. Súper bonita. Y que voy a decir Star Wars. Que no se le ha dicho ya. Mira. 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 Una saga llena de personajes. Una saga llena de fantasía. De momentos épicos. De humor. De elementos de ciencia ficción. Con una película de aventura. Una película. Que es una maravilla. En todo su aspecto. Y que tiene un villano que es lo mejor. Lo mejor de la saga. O de lo mejor. El villano. Así que chicos y chicas. Con Star Wars. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Cortito. Diferente. Que también tenía ganas de hacer algo así más o menos. Después del especial de villano. Tenía ganas de hacer algo para desconectar un poquito. Y ya tenemos terminado. Con todos los villanos. Todas las villanas. Así que mañana pasado. Empezaremos con algo nuevo. Y no olvidarse. Porque este fin de semana. También tendremos algún que otro directo. El sábado tendremos un directo. Con otro gran villano. Llamado John Beck. Ya que voy a decirlo. Tengo la intención. De vez en cuando. Hacer directos. Con suscriptores. Sí que es verdad que John Beck tiene un par de canales de YouTube. Pero no es como el mío. Como el de Fran. Como la guarida. Se sale. Ya que él ha dirigido algún corto. Enseña sus cortos a través de ese canal de YouTube. Lo recomiendo. Buscar a John Beck. Porque es un tío muy interesante. Es muy agradable. Sabe muchísimo de cine. Y lo tendremos el sábado a la 8. Y el domingo. Estoy de invitado. En un canal. Que la verdad es que. Por varios motivos. Me hace muchísima ilusión. Que me haya invitado. Así que. Muchísimas gracias. Hablo del idioma del cine. Hablo de Judith. Qué viadecillo de ella. Que es maravillosa. Y que muchísimas gracias. Por contar conmigo. E invitarme. Un besote enorme. Para John Beck. Y otro besote enorme. Para Judith. Este fin de semana. Acordarse. El sábado. En mi casa. En Naka Torre. Con John Beck. Y el domingo. De invitado. En el idioma del cine. No digo nada. El sábado. Hablaremos. De Sergio Leone. Y el domingo. De coleccionismo. Dicho esto. Ahora sí que sí. Chicos y chicas. A disfrutar. De Sergio Leone. 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 ¡Gracias!